Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Continuamos con este curso y vamos a ver el módulo tercero dentro de este esquema que comentábamos en un principio y en el que hemos hecho referencia a un glosario de terminología en el módulo primero, a las medidas de prevención en el módulo segundo y en este módulo tercero vamos a ver las medidas de protección. Comenzamos con la lección primera. Siguiendo el esquema comentado al principio de estos vídeos vamos a dar comienzo al tercero y último de estos módulos de este curso en el que recogeremos las herramientas utilizadas por la Administración Pública para otorgar protección a las víctimas de violencia de género. Cuando las medidas de prevención a las que hemos hecho referencia no han funcionado hay que otorgar protección a la víctima. Estas medidas de protección se han creado teniendo en cuenta que esta violencia afecta a las necesidades biológicas y psicológicas de la mujer pero también a sus necesidades económicas, de seguridad, de independencia, etc. Por lo que para su completa recuperación es necesario dar una respuesta integral a todas las necesidades que derivan de esta situación de violencia. La ley 1 de 2004 recoge los derechos específicos que se le reconocen a las mujeres víctimas de violencia que como tales pueden ser exigidos a los poderes públicos. Así se recoge en el artículo 17 que recogemos en la diapositiva. Como vemos estas medidas de protección se corresponden en su gran mayoría con los derechos que tanto la ley orgánica 1 de 2004 de protección integral contra la violencia de género como la ley orgánica 3.2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recogen a lo largo de su articulado. De forma que las medidas de protección que vamos a ver en este módulo repartidas a lo largo de las lecciones son las siguientes. En un principio comenzaremos por el derecho de información y apoyo que se traduce en las medidas de información. En segundo lugar la protección de los hijos e hijas menores. Pasaremos a las medidas policiales. También veremos los derechos derivados de su participación en el proceso penal que se traducen en medidas procesales y judiciales aunque también haremos mención a las medidas civiles. Las medidas sociales y asistenciales y por último las medidas laborales. Las víctimas tienen el derecho a recibir información y asesoramiento jurídico desde el primer contacto con las autoridades a través de canales telefónicos, canales telemáticos, etc. ¿En qué consiste este derecho a la información por parte de las víctimas? Coinsiste en el derecho a entender y a ser entendido, por lo que en el caso de que se trata de mujeres extranjeras tienen derecho a ser asistidas por intérpretes o traductores. De manera que las propias administraciones públicas deben disponer de estos servicios, organismos u oficinas que ofrezcan esta información y asesoramiento adecuado para estas mujeres. ¿Cuándo se debe proporcionar esta información? Se debe proporcionar desde el primer contacto de la víctima con la autoridad competente, lo que es especialmente necesario cuando ese primer contacto sea la interposición de la denuncia por el momento íntimo de esa mujer. ¿Cómo debe ser? Se debe informar adecuadamente con lenguaje llano y comprensible. Tenemos que tener en cuenta la carga emocional que representa este tipo de denuncia cuando lo va a interponer y hay que intentar minimizar el sentimiento de desprotección que puede sufrir. Con respecto al contenido de esta información, ha de ser un contenido integral, ha de explicarse, han de recogerse todos los derechos que integran el Estatuto Jurídico de la Perjudicada. Las medidas de protección y seguridad de las que disponen, cuáles son los derechos y ayudas previstos en los casos de violencia, cuáles son los lugares a los que se pueden dirigir para que les presten los servicios de atención, de emergencia y apoyo e incluso de recuperación integral. Y por último, a recibir información sobre su causa, es decir, el asunto penal o civil que se esté tramitando. Con respecto a quién debe proporcionar esta información a la víctima, bueno, pues desde las autoridades policiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y juezas de instrucción, letrados de la Administración de Justicia, que son los antiguos secretarios judiciales, también el Ministerio Fiscal, la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, los centros de información a la mujer, etc. Pasamos a la segunda medida de protección a la que vamos a hacer referencia y es la protección que se debe otorgar a los hijos e hijas. Las nuevas formas de violencia de género, como ya hemos hecho referencia, implican a los menores, es decir, a hijos e hijas de la pareja o de la mujer. Como hemos visto, también son considerados víctimas. No solo porque sean testigos de la violencia, como testigos indirectos, sino porque también son víctimas directas, porque la viven en primera persona, esa violencia psicológica y física, y en muchos casos crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre personas adultas. Por esta razón, deben ser tratados como víctimas de violencia de forma independiente a la madre, por lo que se ha considerado necesario otorgarles un marco jurídico normativo desde el que garantizar su protección. Esta consideración como víctimas de violencia se reconoce en la propia Ley 1.2004, pero que recoge en la exposición de motivos que la ley contempla también la protección de estos menores, no solo para tutelar sus propios derechos como menores y como víctimas, sino también para garantizar de forma efectiva que las medidas de protección que se hayan adoptado respecto de la mujer vayan a ser efectivas. Asimismo, el artículo 19.5 reconoce que también tendrán derecho a la asistencia social integral a través de los servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guardia y custodia de la persona agredida. ¿Cuáles son los derechos que se le reconocen como víctimas de violencia de género a los niños y a las niñas? Bueno, pues destacamos aquellos que según la Ley 4.2015 del Estatuto de la Víctima del Delito los derechos de los que disponen estos niños y niñas, una novedad es que la declaración que hagan inicialmente se puede grabar por medios audiovisuales y esta declaración que ha sido prestada durante la fase de investigación podrá ser reproducida posteriormente en el juicio para que los menores no tengan que volver a declarar durante el mismo. Esto es uno de los derechos que se le reconoce de manera más novedosa. Asimismo, también se ha reforzado su protección en el marco de la denominada orden de protección ya que se ha previsto que el juez pueda pronunciarse en todo caso incluso de oficio sobre la pertinencia de las medidas civiles que les afectan, como el régimen de guardia y custodia, visitas, comunicación, estancia, etc. En este sentido, añado un inciso final al apartado 7 del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es el que se recoge en esta diapositiva. Asimismo, en el Pacto de Estado de 2017 se recogen también unas medidas por las que, por ejemplo, se desvincula la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. Se modifica el artículo 156 del Código Civil para que cuando tengamos una sentencia firme o haya una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales la atención psicológica que pueden sufrir esos menores quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común de ambos progenitores incluido el maltratador en el ejercicio de esa patria potestad. Por lo tanto, se desvincula de la decisión común. Otras medidas que recoge este Pacto de Estado es, por ejemplo, la de garantizar que la custodia compartida no pueda darse en los casos de violencia de género o cuando tengan una orden de alejamiento. Era una paradoja sin sentido la de entregar a los niños y niñas a un padre que fuera maltratador. Esto se recoge en el artículo 92.7 del Código Civil. Otras medidas, por ejemplo, la suspensión inmediata del régimen de visitas al menor que ha presenciado, sufrido o convivido con situaciones de violencia. Con esto damos por finalizado esta primera lección del módulo tercero y último que, como ya hemos dicho, hace referencia a las medidas de protección de las víctimas de violencia de género.